ATENCIÓN La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en fiel La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la danza es una locura Morena, venha a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este Kuduro, a lanza es una locura Morena, venha a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar, Kuduro, vamos danzar, Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira, vim balançar, Kuduro Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal!